Ponte las botas, ponte el impermeable, llueve que da miedo, pero nadie nos quita nuestro paseo. Ponte la blusa de raza, esa que es muy fresquita, y que en cuanto te descuidas, con los ojos te la quitan. Hoy hace un día mejor, un día bueno para el amor, aunque para eso, no hace falta, ni frío, ni agua, ni calor. Ponte esta vez la peineta, y un paseo en bicicleta, con un montón de maneras, así la gente no nos olvida. Ponte las botas, ponte el impermeable, llueve que da miedo, pero nos quita a nadie nuestro paseo. Ponte lo que sea, pero vámonos a dar una vuelta por donde sea. Hoy hace un día mejor, un día bueno para el amor, aunque para eso, no hace falta ni frío, ni calor, ni agua, nada, no hace falta. Hoy hace un día mejor, un día bueno para el amor, aunque para eso, no hace falta, ni frío, ni agua, ni calor. Ponte esta vez la peineta, y un paseo en bicicleta, con un montón de maneras, así la gente no nos olvida. Ponte las botas, ponte el impermeable, llueve que da miedo, pero nos quita a nadie nuestro paseo. Ponte lo que sea, pero vámonos a dar una vuelta por donde sea. Hoy hace un día mejor, un día bueno para el amor, aunque para eso, no hace falta ni frío, ni calor, ni agua, nada, no hace falta.